Bien, está en el estudio con nosotros Tomás Bertero, vamos a charlar con él sobre la agenda cultural que está preparada para los próximos días, es bastante interesante, tiene muchas posibilidades para que toda la comunidad de Chañar pueda compartir junto a la comuna de Chañar Ladeado y el área de cultura, todo lo que se está proponiendo. ¿Qué tal Tomi, cómo estás? ¿Qué tal Marce? Bueno, un gusto estar acá y no recuerdo la última vez que hicimos una nota para hablar de estos eventos. Bueno, estamos muy contentos que después de todo este mal momento que venimos pasando, se vuelvan a habilitar actividades. Te digo que me traje un papel para no perderme, para tener una guía porque hay muchas cosas en muy poco tiempo de organización. Así que bueno, estamos tratando de ir llegando con los tiempos justos, obviamente que a uno le gusta estar bien armadito, hacer las cosas con tiempo, pero bueno, por ahí las fechas se van juntando porque son propuestas que algunas fueron saliendo, otras que ya estaban pensadas. Así que bueno, la idea es en este camino a los 130 años... Claro, con la verdad, puesta en el cumpleaños. Exactamente, en el aniversario de Chañar, año redondo. Así que bueno, ir haciendo actividades durante los fines de semana como para que la gente vaya teniendo también opciones culturales para pasar un lindo rato. Vamos a estar arrancando con esto el próximo viernes, ya dentro de muy poquito. Viernes 15, a las 20, 30 horas en el Auditorio Comunal, van a estar presentando Latinoamérica Resuena, que es la continuidad de lo que fue Mujeres de Sudamérica. Estoy hablando de Daphne Usorach y Melina Serra, de aquí de Chañar. Daphne, una cantautora reconocida, es de Guatimocín, junto con Victoria Gallegos, que es la productora, traen una propuesta musical y se han juntado con Meli Serra, que bueno, lleva adelante diferentes proyecciones, en este caso haciendo hincapié en lo que son las expresiones de nuestro continente y sobre todo de artistas. Además, ellas se habían juntado después del viaje de Meli, bueno, la habíamos entrevistado a Daphne, que nos había contado un poco cómo fue la idea del viaje por Sudamérica. Digamos que Daphne le pone música a las imágenes de Meli. La verdad que está muy buena. Viene a cuento, la semana pasada Seba hizo un programa especial sobre la Casa Saco. Exacto. Viene a cuento que Daphne hizo su primer clip precisamente haciendo unos temas en la Casa de Saco que pudimos ver. Exactamente, exactamente, un material que presentaron hace, calculo que un mes, una cosita así, que también lo habíamos estado difundiendo de la Comuna, y bueno, ahora lo van a poder ver en el Auditorio Comunal. Entrada libre y gratuita, va a ser, como les dije, el viernes 15 de octubre a las 20.30 horas. Ella también tiene algo que está muy bueno, que se llama Set de Loop. Yo nunca lo había visto, pero la vez pasada que vino lo presentó, es un artefacto, digamos, que, bueno, graba lo que ella toca en vivo y sobre eso va continuando la canción. La verdad que está muy lindo. Bueno, la edición pasada, el 2019, cuando había venido, la gente se fue muy contenta, así que, bueno, los esperamos a todos este viernes a las 20.30 en el Auditorio. Bien, con entrada libre. Exactamente, entrada libre y gratuita. Todos los eventos van a ser así. Todos los eventos van a ser así. Así es. Entonces, bueno, ya el domingo, a los dos días de ese evento, tenemos otro, porque, bueno, cuando charlábamos, y bueno, vos, Marce, también fuiste parte de las reuniones, con Celi, con Matías, bueno, qué ir haciendo camino a estos 130 años de Janiel. Y, bueno, pensando ya en las disciplinas, en las áreas de cultura de la comuna, bueno, convocamos a un encuentro en el museo, así lo titulamos, este domingo 17, a partir de las 4 de la tarde, van a estar los alumnos de la Escuela de Danzas, de la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas, dirigida por Nati Comba, y el Coro Comunal de Niños, a cargo del profe Ezequiel Genovesio, van a estar haciendo su participación allí en el museo. La idea es hacer una tarde recreativa, una tarde familiar, por eso los vamos a invitar a que se lleven, si quieren, su mantita, su reposera, el mate, bueno, y obviamente vamos a poner unas sillas, pero que cada cual se acomode bajo las plantas. Tenemos un lindo espacio ahí en el museo, entre el espacio del museo y el observatorio, así que, bueno, vamos a tener una linda jornada. Bueno, estábamos hablando, Marce, esperemos que el tiempo acompañe, que salga el solcito. Por lo menos la lluvia, aparentemente, la vamos a tener entre hoy y mañana, y después va a estar lindo. Así que, bueno, invitamos a toda la gente, como les decía, esto va a ser a partir de las 16 horas, el día domingo, allí en el museo, Escuela de Danzas y el Coro de Niños. Exacto. Bueno, también vamos a tener alguna introducción, Marce, en el contexto histórico. Sí, seguro, 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 propio del contexto de los 130 años, ¿no? Exacto, exactamente. Para seguir transitando este pequeño camino hasta el aniversario de Chaniá. Así es. Bueno, en el medio de esto vamos a tener, no es un evento, pero aprovechamos la visita, Marce, para invitar a la gente. Vamos a tener a un fotógrafo profesional, como es Adrián Lorenzati, brindando un curso llamado Fotografía para Emprendedores. La verdad que está muy bueno, es muy completo. Lo ha realizado en la pandemia de manera virtual y, bueno, lo podemos tener aquí en Chaniá de manera presencial. Esto va a ser el 20 de octubre, el miércoles 20 de octubre, a las 20 horas en el auditorio, pero deben anotarse porque tenemos cupos limitados. Así que la gente interesada en llevar adelante este curso de fotografía para emprendedores, tiene que anotarse en la comuna. Puede ir de manera presencial o llamando al 481-256, que es la única línea que está funcionando. Está en reparaciones la otra línea. Así que 481-256, para anotarse, simplemente con el nombre, apellido, un mail y el teléfono, bueno, para tener también un control nosotros de la limitación de este cupo, como te decía, gratuito en el auditorio comunal. Va a ser el miércoles 20 de octubre. Después pasamos al sábado 23. Se va a estar realizando después de la misa la presentación del coro comunal Nelly Rubens, bueno, con esta dificultad que trajo la pandemia, bueno, todas las áreas han ensayado como se pudo, hemos arrancado, hemos parado, bueno, no va a haber un encuentro como se hace todos los años con diferentes coros de otras localidades, pero bueno, queríamos que tengan su participación, todos los coreutas tengan su lugar. Así que bueno, conversamos con el padre Juan Carlos, que bueno, gentilmente siempre está predispuesto para, bueno, cedernos el espacio y que el coro también tenga su momento, ¿no? Camino a los 130 años y como les decía, va a ser el sábado 23 de octubre en la iglesia San Juan Bautista. Después de la misa. Exactamente, después de la misa, ahí bajo la dirección, como siempre, de Natalia Michelli. De todas maneras iremos anunciando a medida que los eventos van sucediendo para que la gente vaya recordando a la gente. Exactamente, tal cual, digamos que esta es una presentación general. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que ir refrescando. Como para saber cómo viene el calendario. Tal cual, tal cual. Bueno, y esto es primicia, Marce, todavía no lo habíamos anunciado, si bien ya está cerrado desde hace varios tiempos. Vamos a tener el viernes 29 de octubre la visita de Lorena Pronsky, que va a dar una entrevista abierta. No es conferencia, no es charla, es una entrevista abierta. Esta escritora y psicóloga reconocida a nivel nacional, ha escrito varios libros y realmente estamos muy contentos de poder tenerla aquí en Chañar. Se va a llevar a cabo en el Salón de Chañarense, esto va a ser, como les dije, el viernes 23 de octubre, a las 19 y 30 horas. La entrada también es libre y gratuita. Bueno, tenemos, digamos, aforo limitado. Se va a ver en el momento por la capacidad del lugar. No vamos a pedir que se anoten en la comuna, pero sí vamos a... La idea es, si podemos hacerlo en el espacio del club, en el anfiteatro, en el aire libre, si tenemos una noche linda, lo vamos a hacer. Eso se va a definir en el día. Y si no, va a ser en el salón. Pero bueno, estamos contentos, como les decía, esta entrevista abierta. Va a tocar temas de actualidad y ejes que tocó ella en los diferentes libros que fue presentando. Bueno, obviamente el tema de la pandemia, el tema de los duelos, vínculos, psicología positiva. Bueno, muy abarcativo lo que ofrece esta profesional. El día es fines de octubre. Exactamente, viernes 29 de octubre. 29 de octubre. Vamos a tener el profesional invitado, Manuel Garma, médico traumatólogo de Firmat, pero radicado aquí en la localidad. Que bueno, le agradezco también que nos haya acercado, el contacto de Lorena, y a través de él, bueno, fuimos conversando. Y obviamente lo invitamos a participar como moderador, bueno, poniendo un poco su impronta también. Y la idea es que la gente participe, que haga preguntas. Bueno, es una profesional muy seguida. En sus redes sociales es muy activa. Y bueno, gente de toda la región suele seguirla. Así que bueno, esperamos contar con mucha gente que pueda disfrutarla. ¿No es cierto? Seguro. Para ese fin de semana, y esto todavía no está cerrado, está pensado, no se sabe si sábado 30, domingo 31, la inauguración de la fuente que tenemos en la Plaza 25 de Mayo. Se están ultimando algunos detalles, pero bueno, adelanto esto. Puede haber modificaciones, pero bueno, vamos a hacer la inauguración. Va a ser la tardecita, porque bueno, va a estar la iluminación, y bueno, todo lo que conlleve, digamos, el corte de cinta de la nueva fuente que se va a realizar allí en la Plaza 25 de Mayo. Pero bueno, eso, como dijiste, Marce, cerca de la fecha lo vamos a terminar de cerrar. Y todos estos eventos van a tener un cierre, un broche de oro, que va a ser como siempre las colectividades. Recuerdo los 125 años habíamos podido hacer un acto protocolar. Ha venido el vicegobernador en su momento, participaron las instituciones. Bueno, en este caso vamos a hacer todo en un mismo evento. Bueno, por estas cuestiones de organización y del poco tiempo que hay. Pero bueno, se van a hacer las colectividades tradicionalmente, con una breve reseña, digamos, protocolar, histórica, celebrando los 130 años de Chanear, el domingo 28 de noviembre, en la previa al cumpleaños. Después de las 12, obviamente, cantaremos el feliz cumpleaños para nuestro querido pueblo. Pero bueno, está la fecha, tenemos que hacer reuniones con las instituciones para ultimar los detalles. Pero bueno, como te digo, esta cuestión de las habilitaciones desde hace muy poquito por parte del Gobierno Nacional, nos permitió de a poco ir organizando. Y bueno, vamos tomando como prioridad las fechas que tenemos antes. Seguro, seguro. Y siempre sujeto todo a que haya una normalidad creciente y permanente. Exactamente. Sabemos que con esta situación hay cosas que pueden volver atrás. No lo manejamos. Esperemos que no y que podamos cumplir con toda esa agenda. Bueno, para alegría de toda la comunidad, ¿no? Porque yo creo que la comunidad tiene muchos deseos también de participar, de salir, de andar, de estar. Y yo creo que el alimento cultural es fundamental. Y estamos muy acotados hace 20 y pico meses a todo esto. Y bueno, hay que aprovechar toda esta posibilidad de poder hacer cosas. Sin duda. Creo que el claro ejemplo fue el fin de semana de la Sociedad Rural. Que bueno, aprovecho el espacio para felicitar a todos los integrantes, toda la gente que ha trabajado. Ha sido un maravilloso fin de semana. Y cómo ha acompañado la gente el sábado por la tarde, en familia, bajo las plantas en ese predio hermoso. Después, bueno, lo que ha sido la actuación de la noche. Y también el domingo. Porque bueno, a pesar de la lluvia, se pudieron hacer las actividades. Y bueno, realmente se notó que la gente quería salir un poco otra vez a sociabilizar a la vida. Así que bueno, ojalá podamos seguir así. Que no tengamos más contramarchas en esta situación. Bueno, Bárbaro. Yo me voy a quedar con ese papelito para ir marcando día a día las distintas actividades. Y por supuesto, con la promoción para invitar a toda la comunidad que participe. Así es, Marce. Como siempre, te agradecemos el espacio que nos das. Como te decía al principio, a uno le gustaría ya con tiempo ir anunciando. Pero bueno, vos fijate que tenemos ya este fin de semana dos eventos. Y tuvimos poco para poder anunciarlo. Pero bueno, lo importante es que se puedan hacer. Y desde ya, invitamos a toda la población a todos estos eventos que van a ser gratuitos. Bueno, salvo el curso de fotografía que hay que anotarse. También va a ser gratuito. Pero salvo ese que hay que anotarse. El resto, esperamos a toda la gente que se pueda acercar y pueda disfrutar. Muchas gracias por venir. Gracias, Marce. Ya volvemos.